Hola, buenas tardes. Vamos a repasar otra vez el idioma español. Y hoy que tenemos, tenemos como siempre estas noticias. Y pues para la primera noticia, quería decir que está nublado, todavía no está lobiendo, no está lobiendo, está nublado, pero está nublado, sí. Vale, la segunda noticia que quería decir hoy por la tarde es sobre este artículo de Famitsu.com que es de Star Ocean. Star Ocean, secando story are. Hay una entrevista con el señor Chitao Yuichiro. Y él es de, pues él es de, él es, él es, él es el producer, eh, o él es el producer, y director también para desarrollar, desarrollar este videojuego que se llama Star Ocean, second story, eh, second story. Y, eh, después, este videojuego es un remake, es un remake porque, la, eh, pues el primer, eh, el primero videojuego, eh, de este Star Ocean, es de PlayStation, eh, PlayStation 1, PlayStation 1, eh, así que hoy, después de, mmm, 20 más años, podemos, eh, podemos jugar a este videojuego otra vez, eh, y, eh, pues, eh, por ejemplo, yo, eh, no he hecho, no he hecho nada este videojuego, aunque ya he ido o ya he visto este videojuego en, eh, en los artículos, por ejemplo, eh, eh, ya he añadido, añadido, eh, añadido, eh, añadido, añadido en mi wish listo, wish listo, wish listo, eh, o wish list, eh, en Steam Powered, Steam Powered, y, y, por eso, eh, eh, alguien quiere también añadir este videojuego para, eh, jugar, eh, eh, pues, puede, eh, pues, puede, y, en este artículo podemos entender también, que, eh, el director, eh, el producer y el director, eh, eh, según él, eh, su equipo, eh, eh, ya ha hecho, un, eh, 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 una cosa para hacer este videojuego y para añadir, eh, unos, eh, unas cosas, por ejemplo, a la, este, a esta voz, eh, la, la persona, la voz de las personas, sí y qué más y también según él es un real time 3d el su mundo es un real time 3d no sólo es de píxel aunque podemos ver los dibujos los gráficos los dibujos animados y su gráfico tienen este píxel sí y demás también hay este este batalla esta batalla en en el en este videojuego y quería quería hacer una cosa para su emoción su sentido es como con su amigo es con su amigo pelea pelean contra los enemigos peleamos así que ese esa es una batalla y también según él hay este hay tiempo así que más rápido y también y me parece que es también es ese es más simple es más simple y más a conveniente aunque estamos necesitamos verificar esto necesitamos verificar esto para entender más para entender más y temas hay también estas versiones de dificultad por ejemplo a galaxy y a universe universe y en ese tres 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 niveles por ejemplo más 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 simple o más fácil es más fácil es y también si quieres algo que es más es más difícil puedes probar este galaxy y también y después y después y después y después universe y así que es un vídeo que que yo de hecho pienso que voy a aprobar este vídeo también también vale hoy vamos a vamos a continuar vamos a continuar vamos a continuar en la próxima clase muchísimas gracias nos vemos